Fortifica la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sus inspecciones en establecimientos de Playa del Carmen y realiza al menos 60 visitas diarias para hacer que se cumplan las reglas de sanidad impuestas en esta nueva normalidad, afirmó el coordinador de la COFEPRIS en la zona centro, José Francisco Toledo Alvarado, quien reiteró que ante la situación de contagios que prevalece en la ciudad, están haciendo mucha vigilancia y también visitan a los negocios de actividades no esenciales para exhortarlos a seguir esperando su apertura dependiendo el semáforo epidemiológico. Estamos hablando de un promedio de 60 visitas que se están realizando y que prácticamente son en algunos muy mínimas las recomendaciones que no han llegado a la suspensión. Sabemos que ahorita es una de las etapas más fuertes que tenemos que hacer que los usuarios que tengan negocios cumplan y estamos siendo vigilantes que cumplan con el aforo, que no sea más de 30%, que cumplan con las normas de la entrada, que es cubrebocas, si hay un lugar que debe tener un poco de aforo, un poco más de aforo de lo normal, deben de tener su pistola para temperatura, su mejor antibacterial, entonces han estado cumpliendo mucho. En relación al ambulantaje mencionó están reforzando las recomendaciones donde ellos deben de sanitizar cada 30 minutos, el uso del cubrebocas, careta y en caso de ser alimentos tener todo en contenedores por separado. Explicó que son visitas de cortesía e información, no se están sancionando a los negocios, pero es importante que una vez que tengan a la mano el uso correcto de los protocolos de seguridad sanitaria, los apliquen, así como el cumplimiento de los lineamientos de la reactivación económica. De no ser así, vendrían sanciones. Las recomendaciones con los ambulantes nos está ayudando mucho el gobierno municipal y las organizaciones, que en primer lugar deben de tener los ambulantes con cubrebocas, caretas o lentes y que deben estar sanitizando cada 30 minutos y lo que estamos haciendo ahorita en los recorridos es que deben de evitar la aglomeración de los que en algún momento consumen, debe ser para llevar, entonces estamos tratando de que los ambulantes cumplen. En estos recorridos si vemos que regresamos a los lugares que se les dieron las recomendaciones, no están cumpliendo, vamos a tener que suspender, pero los que se han visitado han estado cumpliendo, más las organizaciones que ponen los tianguis, son los que también los han estado ayudando a cumplir con estas normas. Para finalizar, hizo énfasis en que los elementos que mayormente le faltan a los negocios es el tapete sanitizante y el termómetro, por lo que llamó a los ciudadanos no solo para que asuman las medidas dictadas, sino también para que denuncien a los establecimientos que no acaten las restricciones. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Paulette Fernández. Gracias. 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 Gracias.